no creo que es el viento es que se escuchaban como moscas si se escuchan como moscas es porque ya vino alguien aquí ahora que traigo las pinches llaves ahora no están las si mira ya está nada de palabrotas no 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 nada de palabrotas porque esto va esto va para youtube a ver ahora si vale hola 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 como están eso es lo que más me interesaría encontrar alcohol para poder hacer más vendas otra llave uy papá lástima que vale a ver vamos a empezar a dejar porque esto ya no nos va a servir ahorita el dinero obviamente si traemos pues bastante comida pero no sé no me atrevería a dejar la comida más que una latita y luego por aquí debe de andar la otra caja miren aquí está miren ay no puede ser no puede ser un maldito un maldito bcd confi si no me lo puedo llevar no me atrevería a carajo no me atrevería a carajo vale no creo que esa fue la creo que esa fue de las últimas cajas ah no aquí está otra mira uy no mal una mg36 confis holy shit sabes que yo lo que voy a llevar mejor ay we a ver si we es que esta ya no me la puedo llevar confis la verdad we a ver vamos a ver si veo alguien aquí ajale uy no ma we no ma tengo un chingo de lag confis me cago en todo we ay ya se a ver espérame 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 no ma confis de plano we eso es tener mala suerte confis este el bot que me cayó por atrás confis la neta we el bot que me cayó por atrás we estoy 100% seguro que es el pinche bot ese que se buguea por aquí y cae we no ma we la neta we oh que bien mira otra llavecita we si ya sabía ya sabía we pero por qué se aferran no entiendo por qué se aferran a querer brincar la maldita puerta en serio we es que no veo confis la neta we la mira no me deja ver no ma bueno a ver todos los que tengo que re todos los que tengo que revisar we what the fuck a ver creo que por acá había otra caja o era por acá we no me acuerdo no me acuerdo dónde estaba la otra caja confis traigo una llave chalezcal no no me acuerdo dónde estaba la otra caja confis estaba como en un pasillito era aquí no la otra caja no 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 No, la BSD Y nada más traigo Tres tiros de esa, güey Y es que no la puedo llevar Güey, que mal pedo, güey No, ma, confis Oh, está imponente, confis Valió la pena regresar, güey Valió la pena regresar, confis, eh La neta, güey A ver, vamos a ver Esta sí es tiro por tiro, eh, confis Oh, oh, oh Qué manco soy A ver Mirenla, miro, miren, miren No, 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 no No, ma, confío Está súper sabroso que el arma, güey La neta, güey Lo malo de todo esto Lo malo de todo esto Es de que Vale, ya estoy solito Lo malo de todo esto, confío Es de que tuve que dejar la maldita BSD, güey Tuve que dejar la maldita BSD, güey Para poder agarrar esta arma, güey La neta, güey Obviamente Eso no está chido Obviamente Eso no está chido, confío Perdón, compadre No, ma, vean, confío El chaleco que traía este, güey No, ma, confío No, güey, es que aquí el chaleco Con esa arma, confío El pinche chaleco vale madre, güey La neta, mira Mira, mira nada más, güey Justamente lo que andábamos Buscando, crack No, ma, confío Holy shit A ver, a ver, a ver, a ver No, ma, confío Nah, güey Y esto ya, confío Esto ya valió la pena, güey Esto ya valió la pena, señores De las 5.56 Por 45, güey 5.56 Por 45, güey No, ma, confío Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah A ver, vamos a ver Esta cuál es 9 por 19 Ay, no, ma Hasta recarga bien rico, confío No, ma, güey Saques No, ma, confío Los bota bien rico, lino, güey Ah, maldito y bastardo Ahí viene otro Ahí viene otro A ver si puedo llamar la atención De ese güey No, ma, confío No, ma, confío Ok Creo que ahí viene otro Creo que ahí viene otro Eso sí lo sentí bien cerquita de mi cara A ver A ver Vamos a ver Ay, hijo de la chingada ¿Dónde, güey? Ah, ya te vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ah, mírenlos Ahí están ¿Qué pedo? Ah, ya la completé Ah, misión épica Completada, güey Ay, no, ma, confís Ah, no, ma, confís A ver, vamos a ver ¿Qué hay, güey? Que de todas maneras ya La neta ya me doy por bien servido Confís Mira nada más Mira nada más, güey Nada más, güey Mira, esa es la que les decía No, esta es nueve por dieciocho, güey Y ya los vi Tiri Tiri Y Hola, confí Muchísimas gracias por haber visto el videíto Crack Espero hayas dejado ese like Todo picolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos De lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho te dejo un videito super buenardo Recomendado obviamente por tu servilleta al Chavit Así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima Let's go team